Hoy en Entre Líneas, en el abridor, campeones sin corona, los casi MVP. En la historia, los 3.000 hits de Carl Jastrzemski y los 100 robos de Vince Coleman. En el versus, un versus de segunda base de poder, Jeff Kent ante Gleyber Torres. Cesar Collins desde el terreno. Y en el cerrador, los mejores datos para una jugada segura. Todo eso y más a continuación, a través de Entre Líneas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Líneas. Un capítulo que no es uno más. Es uno muy importante, porque a partir de hoy, nuestro programa comienza a salir en la magnífica pantalla de IBC Más Cerca. Así que un verdadero gusto saludarles. Y desde hoy podrán disfrutar de Entre Líneas, una vez que concluya la transmisión de cada encuentro de las Grandes Ligas Más Cerca por IBC. Hemos preparado, como en cada ocasión, un programa muy especial y que hoy cuenta con un invitado para realizar, junto a José Gabriel Salas, el segmento de El Abridor. Hoy en El Abridor vamos a estar hablando acerca de los candidatos al más valioso que no van a ganar el premio, porque hay varios bastante claros. Y para realizar esta conversación y este análisis, contamos con quien es nuestro productor en Entre Líneas. Además, un muy buen comentarista y analista, José Gabriel Salas. Así que José Gabriel, está muy claro que Shohei Otani, con todo y que ha perdido los últimos ocho juegos, con una lesión en el oblicuo y que ya no va a lanzar más desde hace un buen rato, ha hecho lo suficiente como para mantener el claro favoritismo para ser el MVP de la Liga Americana. Y en la Liga Nacional, el camino lo ha marcado Ronald Acuña Jr., quien ha sido el más consistente de todos, la temporada más lineal desde el día uno hasta la actualidad, no ha tenido baches la campaña del venezolano. Mookie Betts tuvo un agosto absolutamente fenomenal y los números lo ponen en la discusión cercana con Ronald Acuña Jr. Freddy Freeman también está en esa discusión y de un modo bastante importante. Pero el centro aquí y saludándote es hablar de aquellos que tienen números de MVP, pero que no lo van a hacer porque están estos monstruos por delante y un gusto saludarte. Gracias, Fernando. Y por supuesto, el gusto es nuestro. Y así es, como tú bien lo has descrito y lo has graficado. Y para decirlo de alguna manera, vamos a hablar de los que son terrenales, los que están en otro planeta, los Otani, Acuña y Betts con sus temporadas. No lo vamos a mencionar en este ejercicio que hemos querido hacer en esta edición de Entre Líneas. Y podemos comenzar con uno de ellos, Kyle Tucker, una pieza clave, vital, un pelotero invalorable para este equipo de los Astros de Houston, que hemos visto cómo se han recuperado, cómo han asumido nuevamente el control de su división oeste y vaya de qué forma Kyle Tucker los ha ayudado. Si bien esta es una alineación que es explosiva por donde se le mire, Tucker ha sido constante. Ha estado todo el año produciendo y ha podido suplir con su trabajo los 60 juegos de José Altuve, que estuvo fuera por su lesión. También los 39 que se perdió Jordan Álvarez. Y ahí estuvo siempre Tucker con sus números que si bien no impresionan y no dejan de ser buenos, es también por la calidad de los ya mencionados que van a ganar este premio, en este caso de la Liga Americana Shohei Otani. Pero Tucker, sin duda alguna, ha marcado el camino para que estos Astros puedan recuperarse. Él mantuvo el equipo para que pudiesen venir los Altuve, los Jordan Álvarez, se recuperaran en la segunda parte, los Bregman y también Jeremy Peña. Y sin duda alguna, uno de los MVP de este equipo de los Astros es Kyle Tucker. Sí, ha bajado un poquitico en agosto. En agosto mermó un poco su producción, 255 de promedio. No obstante, siguió remolcando carreras con 25, que es una cifra importante para un mes. Pero su actuación global definitivamente lo coloca en ese mapa como un probable finalista para el premio en la Liga Americana. Otro nombre que hay que tener en cuenta en el joven circuito, José Gabriel, es Cody Seager, que con todo y que perdió mucho tiempo de juego, solo ha podido jugar 100 partidos. Y aún así, pues, tiene números globales realmente importantes. En honrones aparece entre los líderes, en impulsadas aparece entre los líderes. Y ahora, cuando ya alcanzó las apariciones necesarias, muy probablemente va a ganar el título de bateo en la Liga Americana Cody Seager. Con 100 juegos, tener 30 honrones, 88 impulsadas, un OVP de 398, con un OPS de 1049, habla claramente de lo que ha sido el campo corto de los Rangers de Texas. Si Cody Seager lanzara y lo hiciera bien como lo hace Otani, fuera el MVP sin duda alguna. Los números de Seager, como ya te indicas, a pesar de solo 100 partidos, son de MVP. Líder bate, y está incluso con su promedio bastante cerca del de Luisa Rice, el quien va a ser, si Dios quiere, el líder bate de la Liga Nacional. También en todos los que mencionas, en el OPS, OVP, está el porcentaje envasado, está entre los, en el top 3, en todas esas estadísticas. Sin duda, Cody Seager, a pesar de estar en una alineación que batió muchísimo, ha sido clave también para que estos Rangers de Texas se hayan mantenido y hayan podido estar, a pesar del bajón que han tenido en el último mes, peleando por pasar a la post-temporada. Seager, repito, si no fuese porque Otani lanza y lo hace de manera, superlativa también, sería candidato a uno a ser MVP en la Liga Americana. Y con todo y que ha perdido, alrededor de 40 partidos en la temporada, el War, el nunca bien ponderado War, digamos ponderado en cuanto a gusto generalizado, porque hay distintos tipos de War, pero en todo caso, tiene 6.3 como una cifra interesante, importante, y que es la segunda mejor en la Liga Americana. Acumular ese War, aún con 40 partidos menos respecto a sus rivales, habla claramente de lo que ha hecho Cody Seager. Así es, y esa mezcla, ¿no?, de tener títulos de bateo, de ser líder en departamentos, digamos, tradicionales y también estar en el top 3 entre los sabermétricos, hacen de Seager una combinación que, repito, si él lanzara y ganara unos 10 o 12 juegos al año, sin duda Seager sería candidato a uno a ser el MVP de la Americana. Sí, todos ellos están en desvalía, o minusvalía, por decirlo de alguna manera, porque no pueden hacer lo que hace Shohei Yotani, que lanza y batea. Además, Seager ha jugado buena defensa, allí lo ven en una intervención muy buena. Lo propio podemos decir de Kyle Tucker, que tiene una defensa de guante de oro, roba honrones, da jugadas salvadoras, tiene un muy buen brazo, así que son jugadores completos. Pero este mismo ejercicio lo podemos hacer también en la Liga Nacional, en este segmento del abridor del programa de hoy, y hay un par de nombres que saltan a la vista. De no haberse encontrado Matt Olson en una campaña en la cual Ronald Acuña, Mookie Betts y Freddie Freeman han hecho lo que han hecho, Matt Olson sería el más valioso en cualquier otro año. Es difícil que una temporada de 50 honrones de la dimensión, magnitud, producción de Matt Olson no termine en un MVP, y no va a terminar, porque simplemente ha coincidido su actuación superlativa con la de su compañero de equipo Acuña, con la de Olson, perdón, con la de Mookie Betts y con la de Freddie Freeman. Así es, Fernando. Mala suerte, Matt, pero lamentablemente Ronald Acuña se antojó de tener esta gran temporada en este 2023. Digamos que estos son, Fernando y amigos de Entre Líneas, los 50 honrones más tranquilos de la historia. Imagínense ustedes esto sin la temporada de Acuña, sin la temporada de Freeman y de Betts, sin duda Olson sería el centro de la noticia, sería el centro de la atracción noche a noche, y sin embargo, cuando el fanático va a ver el partido de los bravos, está pendiente si Acuña abre el juego con Honron, si Acuña se roba una base, si Acuña da un extra base, o que sí hace sus particularidades, o sus particulares, perdón, celebraciones. Olson, lamentablemente, repito, se ha encontrado con este frente de temporada, tanto de Betts como de Acuña Jr., y digamos que va a ser una gran temporada, un gran, digamos, año en su hoja curricular, pero no le va a alcanzar para ser el más valioso. Aparte de eso, hay que sumar 127 remolcadas y 93 boletos. Sí, se ha ponchado bastante también, como es un pelotero de esta característica, pero eso lo hace en medio de este late note que produce tanto, pues un pelotero especial. Repito, lamentablemente, no le va a alcanzar. Hay solo tres peloteros con un OPS sobre mil o mil en adelante en la Liga Nacional. Mookie Betts con mil veintidós, y tanto Ron Acuña como Matt Olson con mil exactamente. Incluso Freddie Freeman no está en mil, está en 983. Así que tal Luis Olson le arranque a Freeman ser finalista para el más valioso. No estrictamente por el OPS, por la combinación de números, la conjunción de factores, va a estar interesante quiénes son, o quién es el tercer finalista detrás de Ron Acuña y de Mookie Betts para el premio, para la distinción de más valioso en la Liga Nacional. Y probablemente Cody Bellinger no va a estar allí. Y ojo que Matt Olson está un honrón de romper el récord de los Bravos de Atlanta, de Andrew Jones, de 51, o de empatarlo y romperlo, cosa que probablemente va a ser. Y también el de carreras impulsadas para esta franquicia en poder de Eddie Matthews. Pero hay un nuevo candidato que queremos evaluar, que no va a ser finalista probablemente tampoco, porque estas cuatro actuaciones han sido monstruosas, pero que vaya que ha sido esencial para el buen año de los cachorros de Chicago. Se trata de Cody Bellinger, José Gabriel. Sí, Bellinger, recordemos, si nos vamos a los meses de junio, julio, se hablaba mucho de que a dónde va a ir Bellinger, qué equipo se lo llevará a los Yankees, qué equipo competitivo, qué equipo que quiere ir a postemporada se irá a llevar a Bellinger, porque estos cachorros probablemente no vayan para ningún lado. Y eso coincidía con un Bellinger que no estaba produciendo mucho, que estaba lesionado, que remolcó cuatro carreras entre mayo y junio. Pero los cachorros dijeron, ¿sabes qué? Con Marcus Stroman lanzando bien, con Justin Steele siendo una gran sorpresa y lanzando bien, creo que puedo competir. Y se quedaron con Bellinger, y vaya que esa confianza que se tuvieron los cachorros le está dando resultados. Bellinger explotó, batió 400 en julio, remolcó 24 carreras en ese mes, en agosto remolcó otras 31, y sin duda fue ese revulsivo que necesitaron los cachorros de Chicago junto con el abridor Steele, hay que decirlo, para ser, digamos, este MVP del equipo de los cachorros en este resurgir, que lo tiene ya metido en puestos de postemporada y con una proyección de clasificar bastante alta. Sí, lo que sí está claro, José Gabriel, ya para cerrar, es que Bellinger ha restituido su valor. Los Doyers no quisieron darle la oferta calificada, lo dejaron ir. Chicago apostó a él, es un contrato de un año, va a ir a la agencia libre y va a ir en unas condiciones ideales tras esta campaña que ha logrado construir. Una agencia libre que va a estar muy interesante, y va a estar muchísimo más si Otani no se ha lesionado y ha podido ser un fiche bidireccional para la próxima campaña, pero en este caso con Bellinger allí también va a haber buenas piezas. Se dice que los Yankees están muy interesados, muy esperanzados, los fanáticos de los Yankees, en que se pueda vestir finalmente con ese equipo, pero habrá que esperar la agencia libre al término de la Serie Mundial. Hay que decirlo, Fernando, muchachos de la Liga Americana, no se preocupen, Otani el año que viene no va a lanzar, hay chance. Así es, la competencia va a ser más pareja. Hay que ver si al final firma con algún equipo de la Liga Americana o de la Liga Nacional. Abrazo, José Gabriel, un gusto. Igual, un gusto, siempre, un abrazo. La trivia en nuestro programa de hoy. Una vez que Freddie Freeman se aproxima a pasos acelerados, a los 60 dobles en la campaña, ¿quién fue el último jugador en acercarse, en estar más cerca, como IBC, a los 60 dobletes en una temporada? ¿Fue acaso Nick Castellanos? ¿Fue Todd Helton? ¿Fue Garrett Anderson? ¿O acaso Nómar García Parra? A pensar un poquito, a investigar, y en algunos minutos, la respuesta. De inmediato, nuestra sala de prensa devuelta al programa y para meternos en todas esas informaciones relevantes ocurridas en las últimas horas en las grandes ligas. Comenzamos con los orioles de Baltimore. El gerente general de este equipo, Mike Elias, confirmó que Félix Bautista, el derecho dominicano, tiene desgarrado parcialmente el ligamento colateral ulnar en su codo derecho, pero indicó que la puerta no está cerrada para que el lanzador regrese este mismo año. Bautista volvió a entrenar la semana pasada, a hacer algunos lanzamientos. Llama la atención que, con ese ligamento desgarrado, pueda volver a lanzar, pero Baltimore está esperanzado en que así ocurra. Respecto a los angelinos de Los Ángeles, ayer Shohei Otani aparecía en la alineación titular de este equipo, pero fue retirado a última hora. Los medios reseñaron, aparecieron tweets, Otani de vuelta a la alineación, para que solo unos minutos después comunicaran que había sido retirado de la alineación. La alineación evidentemente no se sintió lo suficientemente bien del problema en el oblicuo, que lo ha marginado ya por ocho partidos. El japonés tiene una etapa ya importante, fuera de acción, pero no ha sido colocado en la lista de lesionados. Yankees de Nueva York, Oswald Peraza estará afuera unos días, debido a una inflamación de rodilla, revelaron ayer los Yankees. Qué cantidad de lesiones para el equipo de Nueva York. Llegan novatos talentosos, de buena proyección, como el venezolano Peraza, y también se lesiona. Se sometió hace unos días a una resonancia magnética, confirmó el propio equipo. Su estatus es día a día. De los Rockies de Colorado, activaron a Chris Bryant de la lista de lesionados. Se perdió siete semanas por una fractura en uno de sus dedos. Era la segunda vez que Bryant iba este año a la lista de lesionados. La verdad, Bryant, desde que firmó con Colorado, se la ha pasado más en la lista de lesionados que activó en el line-up. Y cerramos esta sala de prensa con los cachorros de Chicago, que perdieron a su cerrador, el venezolano Adver Al-Solay. Vaya que ha venido haciendo un trabajo formidable, desde que pasó al rol de hombre del noveno inning, del equipo que dirige David Ross, y estabilizó el bullpen, cada pieza en su lugar, y Al-Solay haciendo un muy buen trabajo como cerrador. Lista de lesionados de 15 días, retroactivo al 10 de septiembre, por una distensión en el antebrazo derecho. Pendientes entonces de lo que pueda pasar con Adver Al-Solay, y pendientes también ya de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, de lo que están armando los equipos para ofrecer el mejor espectáculo posible. Nos vamos desde el terreno, con una voz que está armando al equipo que condujo el año pasado a la final de la LVBP. César Collins, desde el terreno. Gracias por la oportunidad, es una mucha expectativa, sobre todo vamos a tener un equipo renovado, desde la junta directiva, peloteros nuevos que han llegado vía cambio, mucho entusiasmo de parte de nuestros jugadores, de querer participar desde temprano, eso es realmente importante para nosotros como organización, y bastante entusiasmo, es lo que se respira en el ambiente de tiburones en la Guaira, de cara a lo que será esta temporada 2023-2024. Siempre he dicho que la temporada de invierno se divide en cinco, tienes un torneo en octubre, un torneo en noviembre, un torneo en diciembre, y dos torneos en enero, uno en el round robin, otro en la final. Tienes que tener las piezas necesarias para competir en cada etapa del torneo, y pues estamos bastante satisfechos, agradecidos con los peloteros, que nuevamente quieren ser partícipes de esa temporada, de querer incorporarse a medida que el torneo va avanzando, tenemos la particularidad, que vamos a contar con bastantes figuras de renombre, Alcide Escobar, Eider Adrianza, Osvaldo Cabrera, Luis Mato, entre otros que van a estar desde muy temprano, y que van a estar hasta el final de la temporada, entonces nos permite tener una profundidad necesaria para competir, para lograr la clasificación, que es el primer paso, y así pues acercar a los tiburones nuevamente a buscar ese campeonato. No sé los demás equipos, te puedo hablar por los peloteros de tiburones, de tiburones creo que vamos a contar con figuras, grandes ligas o ex grandes ligas, en igual o mayor medida de lo que tuvimos el año pasado, insisto, hay un compromiso muy grande y un entusiasmo realmente que vale la pena resaltar, de nuestros peloteros, de querer estar acá, de esta vez estar desde más temprano, en muchos casos que lo hicieron el año pasado, y buscar ese campeonato, realmente yo me sentaba con cada uno de ellos, y les decía, Coye, que realmente era bonito que ver un proyecto que se inició el año pasado, hoy está bien materializado, donde cada una de esas figuras quiere incorporarse, quiere estar temprano en el equipo, y sumar, sumar a la causa, sumar su granito de arena, para lograr en primera etapa la clasificación, para nuevamente estar en una final, e ir por ese campeonato. hoy en la historia, 1962, tal día como hoy, un 12 de septiembre de ese año, el lanzador Tom Cheney de los senadores de Washington, poncha a 21 bateadores de los orioles de Baltimore, en 16 entradas, de esa manera impuso un registro, de más ponches en un solo compromiso, los senadores ganaron 2 a 1 el partido, Cheney ponchó a 13 contrarios, en los primeros 9 innings, el récord aún se mantiene vigente, no obstante, Royer Clemens, Kerry Wood, y Mike Scherzer, sumaron 20 ponches, en un juego cada uno, de 9 entradas, el otro en sumar 20 abanicados, pero en extra inning, fue Randy Johnson, 1979, tal día como hoy, Carl Jastrzemsky, de los Medias Rojas de Boston, consigue el hit 3000, en su carrera, lo hizo ante el lanzador, Gene Beatty, de los Yankees de Nueva York, 1987, tal día como hoy, un 12 de septiembre de ese año, Vince Coleman, de los Cardinales de San Luis, se roba su base 100, por tercera temporada consecutiva, Coleman fue, 6 veces líder en bases robadas, en la Liga Nacional, vamos con nuestro versus, del día de hoy, y es en torno a jugadores, de la segunda base, y un poco, en cuanto a poder, una posición, que no se ha caracterizado, por, el poder al bate, y me refiero, a los honrones, estrictamente, de hecho, el líder histórico, de cuadrangulares, para un jugador, de la segunda base, y que, se toma como referencia, haber jugado al menos, dos tercios, de sus juegos, en esta posición, es, Jeff Kent, solo, tres jugadores, de la segunda base, que actuaron, en dos tercios, de sus partidos totales, en esta posición, dieron más de 300 cuadrangulares, Jeff Kent, que es el líder, histórico, con 377, Robinson Cano, y Roger Hornsby, resulta que un venezolano, va muy bien proyectado, para esto, y por eso, nuestro versus de hoy, es entre Jeff Kent, y Gleyber Torres, que, ha tenido, sí, participación, en el, campo corto, de hecho, los Yankees, en un momento determinado, lo hicieron regresar, a su posición original, el short stop, pero, desistieron de ello, para, convertirlo, en un segunda base, a tiempo completo, cosa, para la cual, ya había hecho, una transición importante, creo que, de alguna manera, esto, perturbó, la carrera, de Torres, cuando tuvo que, readaptarse, a la posición, del campo corto, pero, una vez, que es un segunda base, con dos tercios, de sus juegos, en esa posición, hay que, subrayar, el poderío ofensivo, del segunda base, venezolano, ya, en esta campaña, logró, su cuarta, con más, de 20 cuadrangulares, en las grandes ligas, con más de 24, para ser más precisos, porque, en su año de novato, dio 24, luego, tuvo su tope personal, con 38, en 2019, y, en las últimas dos campañas, ha dado 24 y 25, con una etapa intermedia, de poca producción, honronera, teniendo en cuenta, el año de la pandemia, en 2020, cuando dio solo 3, y 9, en la campaña, de 2021, así que, este verso, es realmente interesante, para comparar, lo que fue, la carrera de Kent, en sus primeras 6 temporadas, y, lo que ha sido, hasta ahora, la carrera de Gleyber Torres, en sus primeras 6 campañas, y apunta, para esta comparación, a, vaya, en una larga carrera, que uno presume, va a tener, el venezolano, una carrera, sólida, de jugador, estrella, en las grandes ligas, y con poderío, para jugar la posición, bueno, porque no, eventualmente, convertirse, en el segundo avance, con más honrones, en la historia, de las grandes ligas, así las cosas, comencemos a revisar, algunos gráficos, que, nos permiten, digerir, toda esta situación, fíjense, los primeros 6 años, juegos jugados, una cifra, parecida, 757 de Kent, 716 de Gleyber Torres, y esos 716, se ven acortados, por la temporada, abreviada, de 2020, apariciones al plato, muy, muy parecidas, 2981, para Kent, 2929, para Torres, y en hits conectados, 728, para el jugador, que fue más valioso, con los gigantes, de San Francisco, pero que en la primera etapa, de su carrera, tuvo alguna, inestabilidad, ya que participó, con varias organizaciones, Jeff Kent, fue, un pelotero, que debutó, en las grandes ligas, con los Mets, de Nueva York, luego pasó, a los, guardianes de Cleveland, gigantes de San Francisco, corrijo, fue su equipo original, luego, Mets de Nueva York, luego, guardianes de Cleveland, y vino entonces, esa etapa larga, y donde se terminó, de consagrar, como un MVP, Jeff Kent, y donde tuvo una, recuerdan, una tormentosa relación, con Barry Bones, convivieron allí, en ese clubhouse, pero, no eran muy amigos, no se querían mucho, cuenta la historia, seguimos comparando, seguimos revisando detalles, el tema, a donde queremos llegar, los honrones, ya ustedes vieron, más juegos de Kent, más turnos al bate, pero, más honrones, para Gleyber Torres, 123, lleva el venezolano, 123, y 107, conectó Kent, en esa primera etapa, como, jugador, de la segunda base, actuando también, bastante, en la tercera base, en esa etapa inicial, de su trayectoria, en las carreras impulsadas, una ventaja para Kent, 439, por 3-7-2, para el jugador, de los Yankees, y en bases robadas, es una ventaja, para el venezolano, 49 por 27, realmente, las bases robadas, no fue, un elemento, en el juego, de Jeff Kent, Gleyber Torres, puede correr, puede robar sus bases, tampoco es un, es un elemento, fuerte, de su juego, este departamento, pues, de honrones, nos deja visualizar, una proyección, realmente, interesante, de Gleyber Torres, en cuanto a los honrones, y esa probabilidad, que estamos vislumbrando, obviamente, no a corto plazo, sino con una carrera, realmente importante, como, insisto, uno presume, va a tener, Gleyber Torres, de, eventualmente, unirse, a esa cofradía, a ese grupo selecto, de jugadores, de la segunda base, que hayan dado, 300 honrones, actuando, en dos tercios, de sus partidos, en esta posición, Jeff Kent, por cierto, dio 20 honrones o más, en 12 ocasiones, en su carrera, Gleyber Torres, en sus primeras, seis campañas, ya tiene, cuatro campañas, de 20 o más cuadrangulares, y vuelvo, para ser más preciso, de 24 o más cuadrangulares, Kent ganó, el más valioso, en la liga nacional, cuando bateó, para 3,34, con 33 honrones, 125 remolcadas, y un OPS, de 1021, el tope de honrones, para Jeff Kent, en una temporada, fue de 37, ya les dijimos, el tope, de Gleyber Torres, y vaya que queda, mucha carrera, por delante, fue de 38, hasta ahora, en su segunda temporada, en las grandes ligas, pero seguimos, revisando, algunas tablas, y algunos, aspectos estadísticos, aquí tenemos, el averaje de bateo, 2,66, para Gleyber Torres, 2,69, para Jeff Kent, no han sido bateores, de alto promedio, el OPS, vaya paridad, 7,89, por 7,79, y el WUR, que acumuló Kent, en sus primeras, seis campañas, contra el que lleva, acumulado, Gleyber Torres, en sus primeras, seis zafras, y todavía falta, por concluir la actual, 14,0, contra 14,5, ciertamente, hemos querido, en este ejercicio, y en medio de, actuaciones relevantes, de cada uno de ellos, mirar un poco, en proyección, lo que puede ser, la carrera, como segunda base, de Gleyber Torres, Jeff Kent, no está en el salón, de la fama, no ha sido considerado, con todo, y ser el segunda base, con más honrones, en la historia, con dos tercios, de sus juegos, en esa posición, no ha sido, bien ponderado, para actuar, o por su actuación, ser exaltado, a Cooperstown, Gleyber Torres, puede construir, una sólida carrera, en cuanto a, esa perspectiva, y, unirse, a una serie de nombres, realmente importantes, los números, las estadísticas, y en esta comparación, con quien es el segunda base, con más honrones, en la historia, dejan, muy bien parado, al segunda base, venezolano, el versus de hoy, Jeff Kent, ante Gleyber Torres, el cerrador, es una presentación, de Juega en Línea, el lugar más seguro, para divertirse, el cerrador, en Entre Líneas, una presentación, de Juega en Línea, el lugar más seguro, para divertirse, hoy, con el martes, de Ruleta, con la promoción, diaria, que tenemos, en Juega en Línea, el martes, de Ruleta, resulta, realmente, fantástico, y apasionante, siempre recomendándoles, y tenemos un tutorial, en Juega en Línea, punto com, para el juego, responsable, bien, el datazo, para comenzar, cortesía, de Juega en Línea, es, de JT, Real Muto, contra, el labridor, de los bravos de Atlanta, de hoy, Max Freed, el catcher, de los Phillies, de Filadelfia, tiene contra, el estelar zurdo, de los bravos, éxito, con 12 hits, en 36 turnos, se han visto, muchas veces, por estar, en la misma división, y Real Muto, antes era de los Marlins, que, pues también, está en la división este, de la liga nacional, y además, de esos 12 hits, tres, son cuadrangulares, de parte de Real Muto, contra Max Freed, así que, le dará un honrón hoy, tendrá la posibilidad, en casa, donde Freed, no ha estado bien, y ya les vamos a adelantar, porque ese es uno de los, matchups, que queremos revisar hoy, a Freed, no le ha ido del todo bien, en la casa de los Phillies, y hoy, Real Muto, estará en su casa, enfrentando al zurdo, de los bravos de Atlanta, de 36-12, 333, de promedio, con tres cuadrangulares, Real Muto, contra Freed, el datazo cortesía, de Juegue en Línea, el lugar más seguro, para divertirse, porque, si tu pasión son los deportes, en este caso, las grandes ligas, pero también puede ser el fútbol, el baloncesto, las distintas disciplinas, de las diversas ligas, del mundo entero, las mejores cuotas, las tienes en Juegue en Línea, pero si lo que te gusta, es el casino, la mejor experiencia online, hoy, con el martes, de ruleta, y si los caballos, son tu predilección, con el streaming, en vivo, solo en Juegue en Línea, el lugar más seguro, para divertirse, y las series, que queremos revisar hoy, o los juegos, que queremos revisar hoy, Atlanta, contra Filadelfia, ese partido, entre Max Fried, contra Zach Wheeler, un interesantísimo, duelo de picheo, Max Fried tiene 7 y 1, con 2.70 de efectividad, ha estado muy bien, desde que reapareció, de la lista de lesionados, tengo algunas dudas, de su actuación, en el Citizens Bank Park, de los Phillies, tiene 4 y 4 de por vida, contra este equipo, con 3.74 de efectividad, esas 4 derrotas, han sido en Filadelfia, donde tiene 2 y 4, con 4.29 de efectividad, 11 juegos, 7 aperturas, más de 40 innings, no le ha ido del todo bien, en la casa de los Phillies, a Max Fried, y tengo esa duda, y por eso me inclino hoy, en Zach Wheeler, el derecho que tiene, 11 y 6 este año, con 3.49 de efectividad, ya les dábamos el dato, de Real Muto, pero es que no es solo Real Muto, también Trey Turner, ha tenido éxito, contra Max Fried, 3.70 de promedio, con un cuadrangular, y Bryce Harper, le ha dado un par de cuadrangulares, al zurdo de los bravos, y que pasa con Wheeler, que Ronald Acuña, le ha dado 3 honrones, en 38 turnos, y estamos monitoreando, diariamente Acuña, rumbo al 40 a 40, le faltan 4, para sumarse, a esa selecta lista, y ser el quinto, en la historia, con al menos 40 honrones, y al menos 40 bases robadas, que ya pasó hace rato, de las 40 bases robadas, va rumbo a las 70, no ha tenido un buen averaje, Acuña, contra Wheeler, 2.37, pero le ha dado, 3 tablazos, en 38 turnos, y Travis Darnot, ha tenido más éxito, en cuanto a veraje, contra el derecho, de los Phillies, de 15.7, 467 de promedio, con un cuadrangular, y el otro juego, que queremos revisar hoy, es el de los Yankees, y los Medias Rojas, el segundo, de la doble tanda, ayer hubo lluvia, pospusieron para una doble tanda, hoy, el primero, comenzó temprano, en la tarde, y el segundo, es el que queremos evaluar, en la noche, Carlos Rodón, ha sido una, uno de los emblemas, de esta terrible campaña, de los Yankees, ha sido una de las causas, de una campaña, tan decepcionante, 2 y 5, para el zurdo, que fue firmado, por un gran contrato, con 6.60 de efectividad, lo que está tratando, Rodón, en la parte final, es de maquillar, un poco la campaña, y dejar buenas sensaciones, de cara a lo que viene, porque, todavía tiene un contrato, muy largo por delante, y ciertamente, podría reivindicarse, tiene el talento, para ello, pero por lo pronto, ha sido realmente, deficiente, y decepcionante, lo del zurdo, y nada apunta, a que va a mejorar, en la última salida, fue vapuleado, Cotter Crawford, será el abridor, del equipo de Boston, que ha sometido, a los Yankees, este año, una de las razones, para la mala campaña, de los Yankees, ha sido Boston, 8 de 9, le ha ganado, el equipo de Boston, terminará, de someterlos, en esta serie final, que van a tener, los grandes rivales, de las grandes ligas, me parece que sí, y Cotter Crawford, puede ser una de las razones, el 19 de agosto, le lanzó un partidazo, a los Yankees, 6 innings, de un hit, ese hit fue un home run, de Aaron Judge, con 2 boletos, y 5 ponches, y de por vida, Crawford, contra los Yankees, tiene 2 y 1, con 1.89, de efectividad, así que con lo poco, que garantiza hoy Rodón, y con este historial, de Crawford, hoy en este segundo, de la doble tanda, me inclino, por el equipo, de Boston, los datos, cortesía de Juega en Línea, que les presentó, el cerrador, Juega en Línea, el lugar más seguro, para divertirse, buscas ganar, y divertirte, en un solo lugar, en Juega en Línea, puedes hacerlo, de manera segura, con deportes, casino, maquinitas, impismo, y juegos virtuales, gana y retira, tu dinero, de forma segura, en menos de 10 minutos, Juega en Línea, el lugar más seguro, para divertirse, el cerrador, es una presentación, de Juega en Línea, el lugar más seguro, para divertirse, la respuesta, a la trivia, de hoy, en Entre Líneas, repasamos un poco, lo que planteamos, y va en torno, a Freddy Freeman, que lleva 54 dobles, y apunta, tiene la probabilidad, cierta, de dar 60, este año, quien fue, el último jugador, en acercarse, a los 60 dobles, en una temporada, en merodear, esa cifra redonda, de 60 dobles, el récord es de 67, para algunos datos, adicionales, el caso es que, serán y castellanos, será Todd Helton, será Garrett Anderson, o será, Nomar García Parra, la respuesta, es Todd Helton, que dio 59 dobles, en el año 2000, en el mismo año, en esa temporada, del 2000, Carlos Delgado, conectó, 57 dobletes, y fue, el segundo, en la lista, podrá, Freddy Freeman, llegar a 60, vamos a, estar monitoreando, esa situación, por lo pronto, las respuestas, de hoy, Todd Helton, 59 dobles, en el 2000, llegamos al final, por el día de hoy, de un nuevo capítulo, de una nueva entrega, de Entre Líneas, un gusto, y un placer, establecer, este contacto, magnífico, con todos ustedes, más cerca, y en cada ocasión, en, ese análisis, y, seguimiento diario, del mundo, de las mayores, y apuntando ya, a la LVVP, con Sergio Gómez, en la dirección, la producción, de José Gabriel Salas, se despide de ustedes, hasta nuestro próximo, encuentro, Fernando Arreaza, muchas gracias, más de Dios. Gracias,